Vamos a hablar acerca de problemas posturales, afecciones posturales y también de columna. Lo vamos a hacer junto al Dr. Dalton Salinas, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está querido doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los televidentes del programa y estamos acá para poder orientar acerca de los problemas en la columna vertebral. Gracias por acompañarnos, por darse este tiempito. Bienvenido, comenzamos. ¿Cuáles son esos problemas frecuentes que se presentan en columna vertebral? Vamos a acercar un poquito para que así podamos mostrar. Excelente. Ahí está, muy bien. Muy bien, entonces la columna vertebral es la unión de 32 vértebras, las cuales están divididas en segmentos, una región cervical, una región dorsal, una región lumbar y una región sacra coxígea. Es importante recordar estos segmentos porque los problemas en la columna vertebral justamente se van a presentar en esas regiones y nosotros tenemos unas curvaturas. Si nosotros observamos del lado a una persona, vamos a observar que la región cervical tiene una curvatura anterior, la dorsal tiene una curvatura posterior, la lumbar anterior y la sacra coxígea posterior. Si nosotros observamos de espaldas al paciente o a cualquier persona, observamos que la columna no tiene curvatura, sino es recta y si existiera alguna columna nosotros conocemos como el nombre de escoliosis. De esa forma nosotros podemos tener problemas de hiperlordosis lumbar, hipercifosis dorsal y un aumento de la curvatura de la región cervical. Según eso nosotros tenemos los problemas, podemos clasificar a los problemas que se tienen en la columna. Todos los problemas que alteren estas curvaturas van a ocasionar dolor en la espalda y justamente están producidas en muchos casos por los problemas posturales, ¿no? Especialmente cuando nosotros agarramos el celular, nosotros siempre tenemos la tendencia a aumentar lo que es la cifosis dorsal y la curvatura cervical. De esa forma que tenemos luego dolores en la región del cuello, ¿no? Y además alteraciones posturales. ¿En qué regiones se tiene mayores dolores, doctor? ¿En qué regiones? Además de la región cervical, se tienen dolores en la región lumbar, justamente cuando la curvatura es anterior. Y esa región lumbar disminuye la curvatura o puede llegar a aumentar dependiendo por problemas, por ejemplo, posturales al levantar los pesos. Cuando nosotros levantamos los pesos sin doblar las rodillas, estamos disminuyendo la curvatura lumbar y de paso traccionamos hacia el cuerpo y producimos que estos músculos aumenten de tono y se produce el dolor de espalda, ¿no? Entonces siempre cuando usted levante el peso, siempre doble las rodillas. Es importante doblar las rodillas para evitar que se pierda esta curvatura y sobrecargue los músculos que están en la región lumbar. Pues, ¿qué patologías se presentan con frecuencia también, doctor? ¿De acuerdo con cada uno de estos sectores? Y, pues, de acuerdo a, por ejemplo, la edad, a las posturas malas y posturas que a veces nosotros adquirimos. Sí, es verdad. Especialmente en los niños que van a la escuela, lamentablemente cargan una mochila muy pesada. Por eso siempre se los recomiendo a los profesores que, por favor, no pidan que lleve toda su lista de útiles en su mochila. ¿Por qué? Porque de esa forma, al hacer tensión, se está aumentando la curvatura, que es la hipercifosis dorsal. Aumenta esto para poder llevar la mochila. O, en el caso contrario, muchos jovencitos especialmente llevan la mochila a un brazo, ¿no? Y de esa forma se produce una actitud escoliótica. ¿Eso qué quiere decir? Que la columna gira a un lado, o se inclina a un lado, mejor dicho, y de esa forma se produce una postura de escoliosis, que si eso no se corrige, puede llegar a determinar ese problema, que se produzca la escoliosis. Además de que, si no se revisa muy bien a los niños especialmente, muchas veces se tiene una pierna de longitud diferente a la otra. Eso también puede llegar a ocasionar lo que es la curvatura anormal que se produce en la columna que conocemos como escoliosis. Entonces, es importante que usted, padre, madre, familia, siempre recomiende a su hijo que lleve lo suficiente y la cantidad de libros, de cuadernos en su mochila, que no exagere, que lleve mucho peso y que, obviamente, no lleve a un solo lado, sino a la mochila, le lleve a los dos lados. Además, recordemos que en todas las edades, nosotros más o menos como una tercera parte de nuestra vida, la pasamos descansando en cama, durmiendo, ¿no? Y si no tenemos la almohada correcta, entonces se produce una desviación de la cabeza, una inclinación. Entonces, por eso siempre es importante recordar la altura de la almohada, que tiene que ser la distancia entre el hombro y la oreja. Entonces, para nuestro muñeco, este sería el tamaño ideal de almohada, para que de esa forma la cabeza no se inclina a un lado, no se inclina al otro lado y no se despierte con dolores de cuello, ¿no? El tema de hernia de disco, doctor, también es bastante frecuente, ¿no? ¿Está relacionado a las malas posturas también? Sí. ¿A alzar pesos sin tomar en cuenta el uso de nuestras rodillas? Exacto. Nosotros acá observamos el nervio asiático, ¿no? Acá nosotros en el modelo anatómico podemos observar este nervio amarillo, el nervio asiático, cuyas raíces nerviosas justamente están en la región lumbar y sacra. Cuando nosotros levantamos un peso sin doblar las rodillas, con las rodillas rectas cargamos el peso hacia nuestro cuerpo, con ese esfuerzo producimos que las vértebras compriman las raíces del nervio asiático y además se produzca un fenómeno que se compara con un sándwich. Yo siempre lo comparo con un sándwich de huevo. Los dos panes, el huevo al centro y la yema del huevo está al centro, ¿no? Eso mismo pasa en la columna, las dos vértebras, entre las dos vértebras existe un disco, el disco intervertebral, al centro está su núcleo del disco intervertebral. Cuando nosotros hacemos ese esfuerzo de levantar súbitamente el peso sin doblar las rodillas, estamos comprimiendo de mala forma al disco intervertebral y podemos llegar a producir lo que es la hernia de disco. Dice, tengo dolores en la parte posterior de la pierna derecha, desde la cintura, además de que estos últimos días se me acalambra cuando estoy de pie. Nos dice, muchísimas gracias por su mensaje, doctor. Bien, primero cuando habla de calambres en la pierna, en el pie, primero se tiene que descartar algún problema circulatorio para empezar. Y si no fuera así hay que ir pensando en un problema neurológico. Recordemos que tenemos el nervio siático que justamente sale en la espalda, en la región lumbar, sacra, tiene sus raíces y sale por la región glútea, este es el nervio de amarillo, y se va a dividir en dos nervios importantes, pero es por su trayecto y por su distribución. La molestia cuando este nervio se inflama, obviamente, es desde la nalga, el muslo, la pierna, hasta el pie. Y también se producen los calambres, se producen alteraciones. Nosotros generalmente realizamos el examen y realizamos el tratamiento oportuno con medicamentos que vayan en función a desinflamar este nervio y además realizamos la rehabilitación física para disminuir el dolor y mejorar los arcos de movimiento y la función muscular de los músculos que inerva este nervio. Entonces, es importante que usted consulte con su médico y de esa forma iniciar su tratamiento. Vaya a ser un problema vascular o un problema neurológico, necesita un buen diagnóstico y tratamiento. Siguiente consulta. Buenos días, una pregunta. Me detectaron hernia de disco, no me duele la espalda, nos dice, pero sí mi dedo del pie, nos dice, derecho. No estoy pudiendo caminar bien, nos dice, en cuanto al dedo gordo, al dedo mayor, nos dice. Muchísimas gracias por realizar su pregunta, doctor. Entonces, cuando existe la hernia de disco, es decir, el disco intervertebral que se encuentra entre las vértebras que generalmente ocurre L4, L5, L5, S1, es la región que comúnmente se produce la hernia, entonces afecta las raíces de este nervio, del nervio asiático y por eso, por la distribución, como les iba comentando, puede llegar a afectar hasta el dedo del pie. Entonces, hay que considerar, juntamente con el neurocirujano, el colega neurocirujano, si vale la pena realizar una intervención quirúrgica o realizar un tratamiento conservador en base a medicación y la rehabilitación física para disminuir las molestias. Entonces, ese es el criterio que nosotros manejamos, dependiendo de la valoración que se vaya a realizar, muchas veces hemos logrado detener este problema y mejorarlo con rehabilitación física. ¿Con relación al dolor en el dedito gordo, doctor, de la misma persona? Exacto. ¿Estará relacionado? Está relacionado, obviamente, con el problema de la hernia. ¿Por qué? Porque está comprometiendo este nervio, el nervio asiático, que se va a dividir y distribuir incluso hasta el pie. Para la persona que nos hablaba acerca del dolor en el hombro, doctor, nos ha vuelto a escribir, nos comenta y nos da algunos otros detalles más. Excelente. Que tiene 30 años. Nos envía la ecografía, el resultado del informe de la ecografía y también de algunos medicamentos que ya se habría hecho administrar después de la prescripción médica. Pero nos comenta que ya se hizo poner los medicamentos, pero aún no ha visto ningún tipo de mejoría. Según el diagnóstico que tiene, sería una fiebre reumática sin carditis. Le duele el hombro, la muñeca y el tobillo y están hinchados al mismo tiempo. Gracias por esos detalles. Es excelente. Bueno, ahora ya podemos hablar de un problema que es la fiebre reumática, que va a afectar a diferentes articulaciones, no solamente la articulación del hombro. Entonces, obviamente después del programa yo me voy a tomar el tiempo para poder observar sus ecografías y el plan de tratamiento que ha seguido y por favor le pediría que se pueda contactar conmigo para que de esta forma gratuitamente lo voy a revisar en mi consultorio y le pueda dar de esa forma mi opinión. Vamos a ver cómo está llevando su tratamiento y cómo le puedo ayudar. Gracias, doctor de antemano. Y para nuestro amigo mío, gracias también por escribirnos y por la confianza en el programa. Próxima pregunta. Hace 15 años levanté una diga pesada. Nos dice, algunos días desde ese momento me duele la espalda. ¿Qué es lo que debo hacer? Es importante tener cuidado cuando realice un esfuerzo. Es bien interesante ver que las personas que trabajan en los mercados cargando pues no van a realizar su trabajo así y se fajan. Se fajan, sí. Se fajan. ¿Por qué? Porque de esa forma se comprime el abdomen y se coloca una resistencia. ¿Para qué? Para que la columna no sufra daño. Imagínense qué precavidos son los señores que trabajan en los mercados cargando peso y de esa forma se cuida en la espalda. Entonces, usted cuando realice un peso, tiene que levantarlo de forma adecuada. Tiene que no realizar un esfuerzo brusco para lesionarse. Si se ha lesionado, entonces nosotros tenemos que suponer que estos músculos han sido afectados, han aumentado el tono con el esfuerzo. Y el tratamiento obviamente va a estar en función a relajar estos músculos con medicamentos farmacológicamente, relajantes musculares y fisioterapia. Coordinar con el licenciado fisioterapeuta para que pueda realizar la aplicación de medios físicos como el calor, corrientes electroanalgésicas, tal vez ultrasonido si es necesario, láser. Y de esa forma luego que realice los masajes necesarios para relajar la musculatura para vertebral. De esa forma vamos a disminuir la molestia, el dolor y también se le tiene que enseñar higiene postural para que esto no se vuelva a producir. Doctor, muchísimas gracias por visitarnos. Vamos a ir cerrando con esta primera parte de nuestra salud. Recomendaciones. Para empezar, esto con relación a nuestras posturas, a poder modificar nuestras posturas, a poder tener también cuidado con ello, a poder tener mayor cuidado con relación a aquello que implica toda nuestra columna vertebral. Doctor, cada una de nuestras vértebras y cada uno de estos sectores de los que nos ha hablado en un inicio. Importante. Entonces, las recomendaciones van dirigidas. Empezando en la región cervical, por favor, utilice una almohada. El grosor de la almohada tiene que ser desde la oreja hasta el hombro, esa distancia. Segundo, cuando utilice el celular, por favor, no utilice el celular doblando mucho el cuello hacia adelante. Estamos aumentando esa curvatura y vamos a producir dolor en los músculos justamente del cuello. Mejor levante las manos y con la mirada un poquito más hacia el horizonte. De esa forma usted no va a tener mayores problemas en el cuello. Bueno, obviamente, si hablamos de la columna lumbar, tiene siempre que doblar las rodillas para levantar los pesos. Importante. Obviamente, en la región de toda la columna, para evitar actitudes escolióticas, especialmente en los jovencitos, en los niños, no cargue todo el peso en un hombro o el otro. Siempre en los dos hombros y un peso adecuado. Entonces, de esa forma estamos previniendo. Y obviamente, las personas que necesitan estar mucho tiempo sentadas siempre tienen que hacerlo en una silla adecuada, que tenga un espaldar que sea recto, firme, las rodillas a 90 grados, las caderas a 90 grados, y la computadora, el monitor, que permita la vista al horizonte. De esa forma, estamos cuidando también la postura para evitar dolores de columna vertebral. ¿Algún teléfono, doctor? ¿Y cómo lo encontramos? Con todo gusto. Yo atiendo en el Centro Médico Niño Jesús. Cuento con un equipo de fisioterapeutas, nutricionistas, y con los cuales podemos ayudarle, podemos mejorar su salud. Nosotros estamos atendiendo en el Centro Médico Niño Jesús, que queda en la calle Tías Romero, 1359, al lado del Mercado Miraflores, y nuestros teléfonos de referencia, en los celulares que aparecen en la pantalla, el 758-544-484, y al 78-999-423, estamos para servirles. Gracias, doctor. Los esperamos en una próxima. Con todo gusto. Con todo gusto.